Las relaciones humanas resultan ser en una conflictiva un tanto cotidiana en donde pues precisamente vemos que el conjunto de dos mundos pues chocan al momento de generar precisamente esta dinámica y esta interacción sin embargo esta conflictiva no nos vayamos con la finta no es en un sentido aberrante o en un sentido que nos tenga que preocupar ya que forma parte precisamente de cómo en la conjunción de dos mundos se puede crear uno nuevo y es en estas dinámicas en donde nosotros observamos cómo puede eficientarse o también complicarse el hecho de que estos dos mundos lleguen en su conjunto en el sentido del escucharse en el sentido de poder comunicarse y poder entablar esta empatía y esta sincronía en este sentido o por el contrario esta antipatía y esta lejanía que podemos entender sin embargo viéndolo específicamente en el tema de las relaciones de pareja podemos encontrar una serie de elementos que pueden favorecer que una dinámica y una relación e interacción pueda desenvolverse de una manera funcional a través del bienestar y sobre todo de la satisfacción de los integrantes de esta misma algunos de estos elementos podemos encontrarlos justamente en dinámicas como la reciprocidad es decir en la dinámica de la relación como tal se empieza a dar o se desarrolla el poder interactuar y el poder compartir precisamente desde la singularidad de cada uno esto es algo que nosotros podríamos ver justamente en que no podemos dar específicamente lo mismo pero si podemos dar precisamente la misma cantidad y las mismas características es decir escuchar estar atendiendo lo que nos dice el otro estar atento a lo que el otro realmente nos está diciendo o por el contrario somos esas personas que realmente sólo esperamos a que el otro termine de decir lo que tiene que decir para que nosotros entremos en acción y nos comuniquemos esto último es lo que regularmente y desafortunadamente se está dando en la actualidad en donde poco a poco nos hemos vuelto en monólogos andantes que solamente queremos un público para que nos escuche pero eso de escuchar nosotros se vuelve un tanto incómodo porque yo quiero que me escuchen yo quiero hablar sin embargo en una relación e interacción sana ambas partes buscan ser comunicativas pero también sería importante que fueran receptivas es decir que tanto estoy escuchando cuando el otro me está refiriendo lo que siente lo que piensa lo que desea otro elemento que también podemos encontrar en esto es la parte de poder empatizar y sobre todo generar esa consideración al respecto de lo que es la otra persona es decir sobre todo esto lo podemos ver más en términos de pareja el dolor del otro me duele la alegría del otro me duele la tristeza del otro realmente me conmueve son estos los elementos que de alguna manera podríamos nosotros observar si estamos en esta interacción y en esta sincronía con los demás por eso elementos comunicativos como lo vendría siendo la reciprocidad como lo vendría siendo la empatía hacia el otro serían elementos que pueden jugar un papel muy importante para conectar con los demás y sobre todo para tener relaciones más sanas más disfrutables y que nos lleven al bienestar